¿Qué es la lesión cerebral? Como vos, con la mamá de Victoria. ¿Te contaron? Sí, no hizo falta que me cuente. Sí, nos fuimos muy reservados. Sí, igual es así con todas las familias. Es una manera de sacar el dolor para afuera. Sí, yo igual no juego de nadie, ¿no? Victoria no se acuerda de mí, no juego de nadie, ni voy a joder a nadie, ni nunca. Ya sé, ya sé. No, no quiero saber cómo puedo hacer para que se acuerde, nada más que eso. Mirá, la última palabra no está dicha, igual. Pero yo nada más quiero que vos estés preparado por las dudas. Me decís eso porque entonces puede pasar que no se acuerde nunca más. Sí. Sí. Ay, Lorenzo, Lorencito, Lorenzacho. La altura de un hombre no se mide por sus conocimientos, por su erudición. Se mide por la capacidad que tiene para sobrellevar la incertidumbre. Hola. Soy Gaby, tengo buenas noticias. Ah. Justo son las que me gustan. Contame, por favor. Parece que Victoria no se acuerda de nada. Pará, 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 pará. ¿Cómo es eso? Tiene amnesia o algo así, no sé. Parece que se le borraron varias cosas. ¿Vos estás completamente segura de esto? Me lo acaba de contar mi tío, pero hay más. Escucho. No se acuerda de Marcos tampoco. Muy bien, muy bien, muy interesante. Te pido, por favor, que estés encima de los acontecimientos para tenerme informado. Me alegraste muchísimo. ¿Quién era? ¿Querés? No, 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 gracias. ¿Quién era? ¿Festejar? Bueno, gracias. ¿Puedes creer cuando todo parecía perdido, se hizo la luz? Eh, no entiendo. Parece que Victoria no recuerda muchas cosas. ¿Cómo? Lo que oíste. Que perdió la memoria. No, no lo puedo creer. Créelo. Y la vida es así también, ¿no? Da revancha. Cuando todo se oscurece, sale la luz. Yo he visto en los mejores casinos del mundo, gente jugando y perder, perder hasta la última bola. Y cuando ya están jugando con plata prestada, se da vuelta la suerte. Y si pasa eso, ¿qué hago? Ella te ama. Ahora no sé. No sé. Antes me amaba muchísimo. Ya. Ojalá, ojalá sea. ¿Sabés qué? Yo creo. Yo creo que si hubo mucho amor, es muy difícil que ese amor quede parecido en el aire. Creo que algún lugar tiene que ir. No sé a dónde, pero algún lugar tiene que ir. ¿Acá? ¿El corazón? Sí, el corazón. El cuerpo, el alma. No sé a dónde. Por eso es muy importante que vos creas. Sí. Sí. Gracias. No sé, un angelito. Gracias. Ahora sí. Mirá qué lindo que quedó todo limpito. Sí, es lo que yo siempre digo. El mejor, limpio, el mejor. ¿Sabés lo que pasa? Yo no me banco las mugres, Connie. Y en mi casa soy exactamente igual. Qué bueno. Ya se debe estar pensando que soy un magnético de la limpieza, pero bueno. No, no, al contrario, no lo pienso. ¿No? Está muy bien. Es como me criaron, Connie. Ah, mirá. En mi casa siempre el hombre ayudaba o ayudaba. Qué bien. ¿Sabes qué? Lo que se hereda no se roba. No, claro, muy bien. Si me te puedo hacer una pregunta, si te suena muy personal, no me la contestes. No, 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 pregúntame. ¿Qué pasa? Por ejemplo, para ver una cabote, ¿planchás la camisa? Pero claro, por supuesto que me la plancho. Ay, Dios. ¿Me puedo hacer más preguntas? Si vas a ser tan personal. Quiero saber si, 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 por ejemplo, no sé, regalas plantas, limpias los vidrios, pasas el trapo, el baño. Todo, todo eso, todo eso hago. Es más, yo te puedo decir algo. Lo que quieras. ¿Sabes lo que hago cuando termina la temporada? ¿Qué? Agarro la ropa de verano, la ropa de invierno, la pongo por paleta de colores. Espectacular queda. Connie, Connie, Connie. Para, para, para. Che, ¿cómo se llamaba la película esa del librero con la famosa? Que la música era... No se dan cuenta que soy ocupada. No, ya sé, pero... Estamos peleando, basta. Decime cómo es la película. Estoy acá discutiendo... Búcalo, no sé, googlealo en internet. Métete. Decime una cosa. En el placar, ¿cómo se para seleccionar la paleta de colores? Mira, yo voy del blanco, pasa por el beige hasta el marrón. Sí. Y no sabés cómo cocina. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Tenés alguna receta de... Sí, tengo una receta italiana. Por ejemplo, estuve. What's up, venga. Acá. Paso. Ya te dije, vine lo más rápido posible. Decime, por favor, qué pasó, Isabel. Bueno, en realidad yo quería pedir disculpas. ¿Qué? Que en realidad yo quería pedir disculpas. Que no me digas que no era una emergencia. No, no. No, no era una emergencia. Te mentí. Pero vos sabés que esto es delito, ¿no? Bueno. Bueno. Quedás libre de culpa y cargo, está bien. Ay, es que yo te agradezco tanto, Somoza. Porque mirá, yo le tengo que agradecer. Porque gracias a vos, vos que me abriste los ojos. Porque yo no me había dado cuenta lo de Florcita. Pero en realidad, gracias a vos que me abriste los ojos, me di cuenta que le tengo que dar un espacio a esa chica. Bueno, 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 bueno. Pero quizás no era el momento. A ver, a nadie nos gusta que nos digan las cosas en la cara. Sí, no, no, no. Pero ahí sumaste un punto, ¿eh? Sumaste un punto. Dame, es que te voy a seguir. Ahí sumaste un punto, realmente. Porque para mí es muy importante. Me di cuenta que le tengo que dar un espacio a Flor. Bien, claro. Y probá al menos, mujer. Y sí, bueno, pero viviendo en la misma casa, ¿viste? Es distinto. Se complica. La misma casa se complica. Está bien. Yo te entiendo. Pero escúchame una cosa. Tengo una propuesta para hacerte. Sí. Pasámonos de viaje. ¿Qué? ¿Cuándo? Ahora mismo. Los dos. Vos, yo. Nos vamos en un crucero. ¿Qué me decís? ¿Quién es el bebé más hermoso de todos los bebés? Venja, no te atees. Me tenés que avisar esas cosas. ¿Cuándo vas a empezar a hablar? ¿Eh? Ahí está. ¿Viste qué linda gente que hay en el barrio? ¿Eh? 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 Bueno, los médicos dicen que no hay que tirarle toda la información de golpe porque está muy delicada. Hay que ir despacio. Pero Marcos está como loco porque Vicky no lo reconoce directamente. Es lógico. Encima, encima a tu vieja se la agarra con él. Sí, bueno. No se hablan hace meses. A corte ahora con todo esto, imagínate, se la agarraron los dos. Yo la tuve que calmar porque no entienden que lo importante acá es Vicky, ¿entendés? Que se despertó y que está bien. Sí. Punto. Sí, ¿y a tu vieja? ¿La dejaste en la clínica? No, fuimos para casa y se quedó con Emilio. ¿Por acá todo bien? Sí, sí, bien. ¿Qué pasa? No. Hay algo. Encima. Sí, hay un interesado por una guitarra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! El teléfono. Buenísimo, Lu, eso. Está bueno, ¿no? Sí. Hola. Ven, Divina, ¿cómo estás? Hola, Tincho. Escuchame, ¿ya tomaron una decisión? ¿Sobre qué? Sobre la propuesta que le hice a Lucas. ¿Qué cosa me tenía que contar, Lucas? Julián, pase, por favor. Gracias. Gracias. Lo único que le voy a pedir es que mantengamos el tono bajo porque la señora Elena durmió, la plasticita la hizo dormir y no quiero que nada no perturbe. Entiendo, entiendo. Bien. Yo sé que usted vino por Victoria. Estamos desesperados. Perdón, perdón. Mire, perdón. Esta Victoria está pasando... Perdón. No es que no me preocupe Victoria. Ya vamos a hablar de eso. Yo vine por Natalia. ¿Qué pasa con Natalia? Ella estuvo en Buenos Aires. ¿Eh? Que yo sé que ella estuvo en Buenos Aires, ¿no? ¿Es cierto? ¿Estuvo en Buenos Aires? Sí. Bueno, yo no pude hablar con ella porque nadie me informó. El teléfono que tengo no me atiende. El mail. Yo... Parece hasta infantil que yo quiera insistir en hablar con ella, en verla, en saber qué pasó. Necesito saber qué pasó para cerrar mi historia o para empezar, pero... Entender que, Julián... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Natalia? Yo sé que vos... Algo sabés. ¿Se despertó? Sí, se despertó y está más repuesta. Así que si querés pasar. ¿Puedo pasar? ¿Puedo? Sí. Gracias, Lu. Gracias. Hola. Hola. ¿Puedo pasar? Sí. ¿No sabes cómo me llamo yo, no? Marcos. Marcos Guerrero. Y no soy tu doctor. Estoy un poco... aturdida todavía. ¿Usted quién es? Tu novio. Estamos comprometidos y... nos íbamos a casar, Andete Occidente. Nosotros. ¿Sí? Nosotros. ¿Querés que vayamos hasta el fin del mundo? No. ¿Qué pasó? No, no. No, no. Que no. Que yo no lo conozco. Que... Yo estoy de novia, sí. Pero no con usted. Con Lorenzo. ¿Cómo? Que mi novio se llama Lorenzo. Hola, Victoria. ¿Un crucero? Pero vos estuviste tomando. Menos mal que estabas de servicio, ¿eh? No, 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 no. Te estoy hablando en serio, de verdad. Es un crucero por el Brasil. ¿En un barco? Claro. Yo me mareo en el 60 yendo a Tigre. ¿Vos querés que yo me suba a un barco? No es... No es un barco, mujer. Es un crucero. Un crucero... Tiene 200 metros, un crucero. Bueno, está bien. Para mí, después de ver Titanic, todos los barcos son iguales. Bueno, ¿aceptás? Pero vos me parece que no entendés. ¿No ves la realidad de lo que pasa acá en esta casa? ¿Vos viste lo que le pasa a Florcita? Lo que le pasa con el bebé, que ni puede con ella, ni puede con el chico. Y el negrito, lo que le está pasando con Victoria. A mí me parece que vos no estás viendo la misma película que yo, ¿eh? Está bien. ¿Entendés o no entendés? Sí, entiendo. Tenés razón. Pensaba por una cosa. ¿Qué cosa? Que ninguna de estas cosas te incumbe. ¿Cómo que no me incumbe? Sí. ¿Cómo que no me incumbe? ¿Son tus hijos? Sí, no importa. Ellos, los hijos, o sea, son grandes, Isabel. ¿Y? Ellos ya están para aprender solos, ¿me entendés? Y si no aprenden, bueno, ya verán qué harán, ¿me entendés? Pero con vos encima de ellos, no van a aprender nunca. Ah, bueno, otra vez de nuevo. Ya empezamos. ¿Qué querés? ¿Qué, qué? ¿Qué? Decime. No quiero discutir. Yo simplemente te dije todo esto porque, bueno... ¿Por qué? Ya compré los pasajes. Ya están los pasajes. Ah, bueno, menos mal, porque yo pensé que me ibas a decir... ¿Qué? ¿Pasajes? Sí, el crucero zarpa mañana. ¿Pero y cómo compraste los pasajes sin consultarme? ¿Eh? Bueno, perdón, perdón. Tomá, tomá, por favor, agárralo. Pensalo, ¿eh? Y si te ofendí, por favor, discúlpame. ¿Sabés qué? Solo quiero hacerte feliz. Nada más. Salí, Ángeles, salí de acá. No te voy a hacer nada. Dejame conocerlo. Ángeles, te pido por favor que salgas. Me muero de amor, me muero de amor. Salí de acá. No te acerques a mi hijo. No te acerques a mi hijo porque grito. Déjame conocerlo. Súltame. Agarrarlo un ratito. Andate de acá. ¿Qué? No lo toco. Salí de acá. No, no lo toco. Pero déjame verlo. ¿Cómo se llama? Salí. No, no te voy a decir el nombre. Ángeles, andá. ¿Qué pensás que te pudo hacer, Flor? Diego. Diego, vení. Diego, vení. Andate de acá. Con lo lindo. ¿Qué pasó? Vení, Diego. No, no pasó nada. No, no. No tenés nada, Flor. Andate. Diego, quédate acá conmigo, por favor. ¿Qué pasó? No nos dejes sola. ¿Tincho? Sí, sí, sí. Mi reina, estoy acá. ¿Qué es lo que me tenía que contar, Lucas? Dale, decime. Eh, nada, bueno, yo le hice una propuesta. No. No, no, que yo creo que no te lo puedo creer. No, no, pero pará, no te pongas así. Este, ¿por qué no lo hablas con Lucas mejor, sí? Tranquila, tranquilita. Y hablalo con él, ¿sí? Dale, te mando un beso. Lucas, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? Era tincho. Dijo que tiene una propuesta para nosotros. Eh, ¿pero qué te dijo? Eso, que habló con vos que tiene una propuesta para nosotros que se nos cumplió el sueño. ¿Entendés? ¿Vamos a vivir de lo que nos gusta? De la música, ¿vamos a viajar? ¿Podemos juntar la plata cuando más lo necesitamos en local? Mira, mira, síntate, síntate. ¿Qué? Mi amor, ¿no te pone feliz esto? Lo que pasa es que tincho no te dijo todo. ¿Cómo no me dijo todo? Sí, sí, ¿es por el tema del nemo o no? Sí, sí, pero me quieren a mí solo. ¿Qué? Sí, sí que, no sé, parece que la pareja no vende, que el público está lleno de adolescentes. No sabía cómo decírtelo. Yo, pues igual que vos no lo podía entender. Voy a salir, ¿sí? No, pará, pará. Está bien, necesito un minuto, nada más. Pero, yo no... Ya sé, ya sé, y luego vos no tenés nada que ver, no es tu culpa. Necesito caminar. Chao. Alculán, yo lo lamento en la edad, pero sé lo mismo que sabe usted. ¿Pero cómo es posible? ¿Que no hablo con nadie, no hablo con vos? ¿Tú sé nada, no hablo nada con vos? No, no, ni siquiera, yo no sé por qué se fue así. ¿Pero vos le preguntaste? Ah, yo soy un hombre curioso. ¿Sí? ¿Entonces qué te dijo? Sí. Nada, nada, que vino... Usted sabe cómo es ella. Ella es así, poco comunicativa, dijo que vino acá a Buenos Aires por lo que le había pasado a Victoria, por su hermana, eso, todo lo que dijo. Pensó en la posibilidad de quedarse acá, ¿me entiendes lo que le digo? Pero finalmente... ¿Cómo? ¿Pero que se iba a quedar acá? Sí. ¿Eso dijo ella que quería quedarse acá? Sí, pero Elena la convenció para que no lo haga. ¿Pero por qué? No entiendo. Es porque no tenía nada que hacer acá, ¿entiendes? Su deseo está en otra parte y Elena pensó que lo mejor para todos nosotros es que Natacha sea feliz. me preguntó por usted. Quería saber cómo estaba... No, no quería verlo, pero finalmente decidió no hacerlo. ¿Ella está bien? Digo, más allá de lo de Victoria. ¿Ella está bien? Sí, sí, ella está bien. Natacha está bien, sí. ¿Me decís tú la verdad? Sí, le iba la verdad. Lorenzo. Hola. Hola. Está... Está mejor, ¿no? Señor. ¿A mí me decís? Sí, puede esperar afuera, por favor. No, ni loco, ni loco. Vos no sabrás quién es este tipo, pero yo sé muy bien quién es. ¿Por qué me hablas así a mí? ¿Victoria? Marcos, Marcos. Creo que la estás poniendo un poquito nerviosa. Victoria, por favor, te lo pido. Tenés que creerme. Este tipo no es el mismo que vos te acordás que era. No es el mismo. Basta, basta, basta. Es su carta. Basta, basta, basta. V, que, que... Victoria, ¿qué querés que hagamos? Decirnos que... Quiero... Quiero quedarme con Lorenzo. Victoria, escúchame, por favor. ¿Estás sola, por favor? Creo que... Marcos, escúchame, por favor. Creo que va a ser mejor que salgas. Sí. Victoria, tranquila. Sí, tranquila. Me voy afuera porque vos me lo pedís. ¿Sí? Tranquila. Gracias. Tranquila. Si vas a mandar una de las tuyas, te mato. Escúchate. Sí, te mato. Espera afuera. ¿Qué? Bueno, lamento no haber podido hacerle más ayuda, Julián. Supe algo más de Natalia y agradezco tu tiempo. Usted siempre es bienvenido acá. Te pido disculpas por la forma en que vine. No, pero es comprensible. Tranquilo. Me ganó la necesidad de saber. Bueno, y yo lamento no haberle podido decir nada más. Digo, nada más aparte de lo que hablamos entre nosotros dos. Digo, por usted y por Natalia. Por el amor que hubo entre ustedes dos. ¿Si sabes algo, me lo vas a decir? Por supuesto. Vos sabés que haría cualquier cosa para ayudarla, ¿no? Sí, Julián. Si está a tu alcance, cuídala. La voy a cuidar, se lo juro. Un momentito, ¿eh? A usted, a usted. Viene por Victoria. Quería saber si... Ah, hola. Gracias, Julián. ¿Esta locura no te pregunté alguna novedad? ¿No hablaste con Marco? No. ¿Por qué? Siéntese, Julián. Porque lo que va a escuchar es muy fuerte. Que vos y yo estábamos juntos, que... Que éramos una pareja de eso, me acuerdo. Pero... Ese hombre... Marcos. Sí. Él me dijo que... Que... Que yo soy su novia, que íbamos a casarnos. Vicky, ¿de verdad no te acordás más de... Del accidente, ¿no te acordás? No. ¿Y el hombre de Montalbán, por ejemplo, no te dice nada? ¿Por qué no te acordás? ¿Entonces? ¿Nosotros no... ¿No somos novios? Vicky, hace... Hace ya un tiempo que nosotros nos separamos. Hace como un año y medio que nosotros nos peleamos. ¿Por qué? Es una larga historia. Mirá, esperemos un poco. Cuando estés un poco mejor, yo te voy a contar todo. Cada vez estoy más confundida. Me imagino, me imagino, pero... Tenemos todo el tiempo de un mundo. Tranquila, tranquila. Te veo asustada, tranquila. Marcos. ¿Qué pasa con Marcos? Él dijo que sos una mala persona. ¿Vos me dijiste a mí que el cerebro es un misterio? ¿Me dijiste eso? Sí. Bueno, ¿el cerebro de Victoria qué es? ¿Una película de terror qué es? ¿Vos explícame qué es el cerebro de Victoria? Marcos, calmate. ¿Cómo querés que me calme? Este tipo es un garca. Este chabón es un garca. Le arruinó la vida a la familia, le arruinó la vida a Victoria. Se afanó toda la guita. Es un delincuente. Voliéndote así, no lográs nada. No, pero... ¿Cómo carajo puede ser que se acuerde de este tipo y no se acuerde de mí? ¿Cómo puede ser? A ver, ¿se acuerda del libro de mí? Por favor. ¿Pero me estoy volviendo loco? ¿Me voy a terminar volviendo loco de verdad? Perdón, perdón, perdón. Echalo. Echalo. Yo no puedo hacer eso. Echalo. Entrale. Echalo. Me tiene que cambiar el suero. Echalo. Sácamelo de ahí. No sabés la carita que le puso a Victoria. No sabés lo que era. Es casi un agüero. Lo confundió. Pensó que era el novio. Sacalo. 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 Sacalo de ahí. Sacalo. 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 Perdóname, no te quería hacer pasar por esto. Para de susto, no engaña a nadie, te creo. Está loca. Está loca, Diego, no sabés. Las cosas que me contás también me da miedo. Sí. No entiendo. ¿Qué quiere esa mina aquí? No sé. No sé qué quiere. Quería verlo a Benjamín. Quería conocerlo. No sé. Igual no entiendo por qué ella no quería ni que lo tenga el bebé, ¿entendés? No sé. Está loca. Bueno, digamos que a Benjamín lo tuviste con su chabón. Digo, capaz que son celos. Sí, no sé si son celos nada más. No, tranquila. Ey, tranquila. No te percibas. No te va a pasar nada. No. Tranquila, ¿no? Gracias. Escuchame. ¿Querés que te acompañe a tu casa? ¿Podés? Claro. Puedo ser tu custodio. Ya está. Ya está, Julián. Tenés que entender. Ya está. Decime, ¿qué hago? ¿Saco las entradas, Silvia? Sí, a ver. Esperá, porque estoy a full de... ¿Pero qué es, Pino? Eh, Angie. ¿Qué querés, Gisela? A ver, ¿cómo que querés? ¿Estás bien vos? No me paraste para preguntarme, ¿estás bien? ¿Me estás cargando? No, no, no. Te paré porque no veo que me hayas traído los papeles que te pedí. Por eso. Fue muy bien porque no los traje. A ver, ¿qué tenías que hacer tan importante? Tuve que volver porque me pasó algo, Gisela. Ah, ¿te pasó algo? Sí, algo personal, ¿ok? Y si es tan urgente, andá vos. Este se va, increíble. Esta chiquita está más loca que una bolsa de gato. Un día viene, te trata bien, al otro día te ladra. ¿Qué onda? Yo ni siquiera yo sola la que lo veía. ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Cómo la aguantan acá? La abancan porque es la mina de Lorenzo Amador. O era. No sé ya. Por ahí viene la mano. Mirá lo más. ¿Llamaste a la clínica? No. No debe haber grandes novedades si no hubieran llamado ellos. Marcos se quedó allá. Sí. Debe estar clavado en ese pasillo, esperando otro milagro. A mí me va a pasar a mí mismo, te juro. Sí, por supuesto. Más allá de nuestras diferencias, yo quiero lo mismo que Marcos. Que Victoria salga adelante. No, sí. Sí, te creo. Pero no te la agarres con Marcos, por favor. Bueno, si viniste a hablarme de él. No, no, no vine a hablar de él. Vine a hablar de Victoria. Mira, ahora que estamos solos, vos y yo, quería saber cómo la viste. ¿Qué sabés? Físicamente está bien. Se va a recuperar. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, eso ya lo sé. Pero lo que me preocupa es otra cosa. Me preocupa lo de la memoria, ¿no? Y al margen de Marcos. Me preocupa por otra cosa. Me preocupa porque... A Marcos y a mí nos conocieron más o menos en la misma época, ¿no? En el mismo tiempo. Y hoy no quise entrar para no perturbarla, ¿no? Para que no fuese... Y... Me... Me preocupa a mí pensar que no se acuerde de mí. Ay, Pepe. Es muy doloroso. No me recuerda. Marcos, 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 Marcos. ¿Qué le dijiste a Victoria? ¿Qué carajo le dijiste a Victoria? ¿Qué le dijiste? Victoria quedó un poco al que era. ¿Sabés por qué no la vas a ver? Sí. Sería buena. No, no, así no. Te quedás acá. ¿Qué le dijiste a Victoria? ¿Qué carajo le dijiste a Victoria? ¿Dónde está? Victoria... ¿Cree que Octavio es su padre? Perdóname. Perdóname, pero no pude decirle la verdad. Creo que la destruiría. Volver a pasar otra vez por lo mismo. Perdóname, Pepe, por favor, pero... No supe cómo manejarlo. No, no, está bien. Hiciste bien. Hiciste bien, hiciste bien. Pero créeme. Que no quiero mentirle. No, no. Ni bien se pueda... Quiero que Victoria sepa la verdad. Por ella. Por vos. Y por mí también. Vamos a tener que hablar con los médicos. Ellos no tienen que decir cómo manejarnos, ¿no? Sí. Sí, eso pensé. Sí. Aunque... A lo mejor, digo... Cuando me vea... Me recuerde, ¿no? Digo, tal vez Me recuerde Sí Tal vez Pero Pepe No te hagas muchas ilusiones Le dije la verdad ¿Qué verdad? Que no estamos de novios hace como un año y medio ¿Te quedás contento con eso? Ah, le dijiste eso, bien Bien, bien ¿Y le dijiste que le pinté los cuernos con la mejor amiga? ¿Con Ángeles? ¿Le dijiste que la dejaste embarazada a mi hermana? ¿Se lo dijiste eso también? Marco, Marco, a ver, escuchame una cosita Victoria no está bien en este momento No le puedo contar todo eso Vos sí estás bien Vos sí estás muy bien Y en este momento tendríamos que estar hablando de mi hijo Benjamín ¿Sí o no? ¿Podría sentarme? Sí ¿Te subo a la cama? Ay, sí, por favor Bueno Si hace bien cambiar un poco de postura Necesito Lo que me cuentes que sabes de Marcos Yo te iba a sentar de culo si no te rajás ya Rajate ya Marcos estuvo acá desde el primer día Todos los días viene Te trae flores Estas flores que están acá Estas te las trajo él ¿Todos los días? Sí ¿Y Lorenzo? ¿El hombre que salió recién? Sí Yo es la primera vez que lo veo ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que me acuerde de Lorenzo si nosotros no estamos juntos? No, no te presiones, Victoria Evidentemente estás teniendo problemas con el pasado reciente Con los recuerdos que son más nuevos Y que todavía no están bien aferrados a la memoria a largo plazo ¿Entonces? Paciencia Deja que el tiempo vaya siendo lo suyo Paciencia Chau, te lees cuidando ¿A dónde carajo vas? ¿A dónde carajo vas? ¿A pegar, idiota? ¿Me vas a pegar acá? ¿Me vas a pegar? ¡Basta, por favor! ¡Basta los dos! Os voy a terminar de llamar a seguridad ¡Señores! ¡Andate, andate ya! ¡Andate! Ya me voy, pero esto no queda acá ¡Andate! Termina de pelear O llamo a la policía Y se van los dos a la calle Y que quede clara una cosita Lo que le está pasando a Victoria no es mi culpa No grité, no grité Vamos a ver qué pasa cuando Victoria empieza a recordar Ahí vamos a ver qué pasa Permiso, yo ya me voy ¡Andá, andá, andá! Hijo, ¿hablaste con Brenda? Sí, ya le dije todo ¿Y cómo lo tomó? Mal Y lógico, ¿cómo querés que lo tomó? Sí, se quedó helada Justo lo estaba explicando y llamó Tincho y se confundió Y se debe haber entusiasmado encima si se confundió Sí, y después al segundo estaba desilusionada Me partió el alma Bueno, 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 Lu Pero vos no entiendes Tenés que sentir culpable Le juro que no sé qué hacer No sé, por favor, díganme algo Ayúdenme Bueno, yo te diría que en principio Son dos chicos grandes Que se sienten y que hablen y punto Lo va a entender Mirá, a mí me parece que Digo, que si era un proyecto de los dos es raro que sigas vos solo Sí, pero a ver, Salamín A ver, vos sabés la guita que hay en un contrato de esos Pero pará, 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 Terco, pará Que todo en la vida no es plata, ¿eh? Bueno, pero, pero... Pero nada Hijo Esto se termina así, muy fácil Llamala, habla con ella, sentate frente a frente y explícale la verdad Lo que te pasó Y ella te lo va a entender ¿O no? Sí Ey, Luquita, mirá lo de este punto de vista ¿Qué pasa si voy a decir al revés? Si ella me haces, sigo sola con el proyecto Eso Salo Con Victoria tenemos que ir de a poco Brenda Sí, mamá ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿No podemos decirle de golpe todo lo que ella no recuerda? Sí, sí, lo sé Es mucho Pasaron tantas cosas Hija, no comiste nada No tenía hambre Pero no tenés que estar tan preocupada Victoria salió del coma Está viva Y eso es lo más importante El resto ya veremos cómo lo manejamos Sí, sí, mamá Ya sé Estoy cansada, puedo ir a acostarme Anda, tesoro Gracias Que descanses, hija Yo no esperaba a nadie Dejá, querida Seguí con lo tuyo Yo abro ¿Vos? Buenas noches, Elena ¿Todavía acá? Sí Sí, sí Se me pasó el día ¿Y vos? También, también Largo el día Muy largo ¿Sabes algo de Victoria? Sí, la vi No se acuerda de nada ¿Cómo de nada? No entiendo Digamos que no se acuerda de lo peor ¿Pero de vos se acuerda? Se acuerda de mí Pero cree que seguimos de novios ¿Y Marcos? No se acuerda de Marcos Como si lo hubiera borrado el mapa Qué locura Sí, no se acuerda de Marcos Y lo más importante No se acuerda de Mutaglan ¿Y te preguntó por mí? No, no me preguntó por vos Pero yo creo que no se acuerda de lo nuestro ¿Pero qué es lo que dicen los médicos? ¿Que es temporal? ¿Que le va a venir? ¿Que no sé? No, sí, no, tengo la mejor idea Ok ¿Y qué vamos a hacer? También Pocaro no se acuerda Pero ya se va a acordar, seguro Me estás haciendo demasiadas preguntas ¿Va muy bien? Dejémosla así, ¿qué te parece? Ay, hermanito, es terrible todo esto Pero, hijito, espera ¿Pero nada, nada se acuerda de vos? Nada, nada Tranquilo, tranquilo Hay que tener fe, hermano Hay que tener fe, ¿eh? ¿Sabés lo que daría yo para que Connie se olvide Porque me echó de casa? Callate Callate, ¿qué decís? Pero que no es animal Pero no es momento, hombre, caramba No puedo entender cómo se olvidó Todo lo que vivimos juntos No, no, la verdad no Bueno, pará Ustedes se aman No me entra la cabeza Ella se va a acordar de vos Le tenés que dar tiempo, nada más Sí, claro, papá Es cuestión de tiempo, ¿viste? ¿No es cierto? Yumi, dicen que el tiempo cura las heridas No sé si devuelve la memoria Pero por ahí con el... ¡Mátil, no sé si tú estás! ¿Pero sos tarado? ¡Dejáme decir lo que siento Si va a poca llorada ¡Que no puedo hablar! ¡Que no soy la infelente! Voy a dar cuarto de casar un poco Me voy a tirar a la cama No, papá Déjame, no hay de tonetito Déjame, déjalo Necesita Necesita estar solo En la empresa se supo Que Victoria salió del coma Sí Recibimos las flores ¿Algo más? No, nada más que ratificarte mi apoyo Y que cualquier cosa que necesiten Pueden contar conmigo ¿Con vos? Elena Vine en son de paz Me importa la salud de Victoria Muy bien Muchas gracias Francisco Montalbán Como siempre Si me disculpás Es tarde Estoy cansada Te acompaño Elena, Elena No necesito nada Y menos de vos ¿Está claro? Elena, está muy claro Pero no dejemos Que las relaciones comerciales Arruinen nuestra amistad Nosotros lo somos, amigos Y además, prepárate Cuando Victoria Este completamente restablecida Va a recuperar nuestra empresa Están en todo su derecho De intentarlo Pero yo no lo aconsejaría No está bien Que malgaste su salud Y su tiempo En intentarlo ¿Estás amenazando a mi hija? No, en modo alguno Nada más lejano ni No, me importa mucho Victoria desde siempre ¿Te podés retirar De mi casa, por favor? No te altedes Linda, tu casa Tu casa Es una bella casa Me gusta venir a tu casa Buenas noches, Francisco Buenas noches, Elena Me dejó helada Lo de Victoria Te juro, pobrecita Ay, sí Lo que es la mente humana Dios mío Es increíble, ma Que no se acuerde nada De Marcos, mami ¿Sabés cómo debe estar? Ay, pobrecito El negrito y Victoria Yo no sé qué hacer Para ayudarlo Nada, nada, mami No hay que hacer nada Es cuestión de tiempo El tiempo va a acomodar todo ¿Te parece, ma? Sí, mami Sí Este... Ma Qué angustia Yo te quería hacer una preguntita Sí, sí Vení, sentate Otra cosa ¿Qué pasa, ma? Ah, vos ¿Te parece? ¿De verdad te parece Que yo me meto mucho En tu vida Y en la del negrito? Eh, sí Sí, la verdad Es que te metes un poco Bueno, ma Te metes un montón Sí, te metes en todo Ah, me meto Sí, perdón, mami Perdón, soy una bestia No, es que Te metés bien O sea, yo sé que lo haces de corazón ¿Entendés? Y yo te reagradezco tu ayuda Y Marcos también Pero una cosa es que ayudes Y otra cosa es que hagas todo Y vos haces todo ¿Entendés lo que te digo? Y bueno, pero a mí me sale del alma Porque soy así madraza Ya lo sé Una mala madre Sí Un poco sí Nena Es que tienes razón, Pepe, mami Vos sos la mejor mamá Que cualquier persona puede tener Del mundo, mami Siempre lo fuiste Y yo te quiero invitar Y es imposible Entonces Es horrible sentir eso ¿Entendés? I will not stun for it Do you hear me? Excuse me, Phil Martian I must make a call Why build flak towers Around the very good yard If the guns don't burn Who is the innocent responsible? Perhaps I can explain I hope for your sake You can If I may demonstrate Te preparé pastel de papas Come Mañana lavo los platos Te quiero Ay, hola Sigue durmiendo, gordita Dormí, está bien ¿Qué? Viste el cartelito Te preparé un poco de comida Sí Falta que me digas que estudiaste Y me muero Bueno, che Tampoco la paga Que todavía es verano Y falta mucho Está bien Igual me compraste Con lo de la comida Pero rendí bien Porque te voy a matar Ay, ya sé Ya sé Che, ¿querés que vayas A buscar una birrita Y la tomamos? ¿Vientas comés? Sí, yo sí ¿Vos? No Bueno, era un chiste Escuchame Si ya comiste ¿Cuándo te vas a acostar? No sé Me desvelé Escuchame Contame ¿Cómo te fue con la historia? Fue un día Duro para ella Viste Estaba Con un mareo La pobre Sí Bueno, hagamos esto ¿Me vas contando Y yo te caliento la comida? Dale Permiso ¿Puedo pasar? ¿Me reconoces? Hola, Emilio Ay, me volvió el alma al cuerpo Es tarde Sí, pero no me aguantaba más las ganas de venir ¿Entendés? No tengas problema Porque al enfermero que está en custodia de musculose Así, le hice un rojito especial Y lo soborné Así No nos vamos a morir Ay, Emilio Ay, qué linda sonrisa Cómo lo extrañaba Es lo único lindo que tengo Soy un desastre No, sos linda Mirá qué bella que sos ¿Nosotros nos tuteamos? Hace un año que nos tuteamos ¿Ve qué? Tantas cosas cambiaron Bueno, está bien, si querés No te tuteo más No, no No, está bien Me puedo acostumbrar Te puedo pedir un favor Lo que quieras Ay, estoy incómoda Con el pelo así Suelto Me peinas Así Así Ay, nena Perdóname Bueno Yo mirá cómo meto la pata Yo quiero ayudar Pensé que te estaba ayudando Y dando una mano Y al final vino todo Disculpa Bueno, mami Tampoco te castigues Hacés todo con buenas intenciones Eso es lo importante Sí, ma Pero, viste Yo no quería que vos pasases Por lo mismo que pasé yo ¿Entendés? Yo los crié a ustedes solas Estaban más solas que la uno Ustedes eran chiquitos Y yo no quería que vos Cries a Benja solita ¿Entendés? Pero, mami Yo estoy sola Eso es así Yo lo tengo que criar sola, ma Y soy como vos Y a mucha honra Bueno, pero no me digas eso, nena Pero, vieja Escuchame esto Yo necesito que confíes en mí Yo necesito Aprender a criar a Benja Y equivocarme Y aprender Y volver a equivocarme ¿Entendés, ma Lo que te digo? Yo necesito también Que Benja me vea como su madre Benja lo necesita Necesita saber Que yo aprendí a ser su mamá Y que aprendo todos los días con él No me llores, vieja Ay, pero Está bien Está bien, hijita Pero No te preocupes Porque vas a ser Una gran madre Ojalá No Ya Ya sos una gran madre ¿Y? ¿Qué me decís? Saqué la receta de internet Está muy bien Si no No te gustó nada No Estoy comiendo lento Pero no tengo mucho hambre Mirá, a mí no me mientas Que con esa cara te conozco Ay, no puedo mentir No El mensaje está Un poco Asqueroso Está un poco asqueroso Perdóname, lo dijiste vos No, yo terminé comiendo Un yogur y dos manzanas Ah, que vida que sos A mí me das esto Vos te comés un yogur y dos manzanas Bueno, che, sabes que la cocina No es muy fuerte, ¿eh? Bueno Está bien Vale el intento Gracias, hermana Bueno, dale Sime contando de Marcos y Victoria ¿Qué onda? Oh A ver, ¿en qué parte me quedé? Es que esta comida exquisita Me hizo perdón Perdóname Nada Me dijiste que Victoria No se acordaba de él Pero sí del ex Sí Y No, no sabés cómo está No tendrías que haber visto Ah, imagínate Que un día para el otro Tu novia No se acuerda más de vos Ay, ya quisiera yo resetear Y olvidarme de alguna de mis ex ¿Ya quisiera yo resetear? Son muy chiquita para resetear vos, ¿eh? Pobre Marcos Estaba destrozado Yo tengo un sillón de Marruecos Que extraña tu espalda Qué lindo que... Venía verte correr Sí Te amo Te amo Amiga, te amo Yo te amo Te amo Bueno... Espera, espera Te puedo pedir algo ¿Qué? Que me sonrías ¿Qué? Eso Quiero que me quede grabada tu sonrisa De mirar esa hasta que te vuelva a ver ¿Puedo hacer? Ajá A ver ¿Puedo hacer? La sonrisa más grande del mundo Esa, esa, sí Y esa Cuando me estoy yendo Quiero ver la sonrisa Sí, quiero ver la sonrisa esa Me queda acá A la venta de la cabeza A ver Te amo Te amo No están más juntos Vos lo dejaste Sí, eso él me lo dijo ¿Pero qué pasó? No estabas más enamorada Y lo dejaste, punto ¿Yo? ¿Por qué? Porque es un ser horrible Por eso Porque hizo cosas muy feas Ay, Dios Yo te aseguro Que en este momento No quisieras tenerlo cerca Vicky Te pido Dejamos el interrogatorio Para otro momento Vamos a tener Todo el tiempo del mundo Una 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 pregunta más La última Marcos Ay, Marcos Guerrero Bueno, sí Estás enamorada de Marcos Estás Ese es tu amor Marcos Guerrero Entonces me dijo la verdad Marcos Siempre dice la verdad ¿Y cómo lo conocí? Era tu chofer Yo me enamoré de mi chofer Tu, ese amor Maravilloso puede ser Marcos Guerrero Tú, ese amor